Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gran Turismo Sport Esta semana ya estamos aquí con la nueva carrera de la DAS Series Pero esta vez no estamos con el Red Bull Junior ya, ya lo hemos desechado Y ahora vamos a tirar al X2019 Competición, el mal grande pero que me ha decepcionado un poquito Porque yo me esperaba que fuera un coche más agresivo, digamos, más rápido, más fuerte en curva Más tranquilo y al final este ha acabado siendo casi que peor que el otro Porque el X2010 de Gran Turismo 5 o 6, el X2011 Prototype, el X2014 Standard Son coches que son, mirad, fíjate como la prueba está Son coches que corren un huevaco, el otro llegaba con los... el primero llegaba con los 180 por hora creo Pero la verdad es que no llega ni a 300 en la recta, es un poco... excepcionante, ¿no? Para tardarse un Red Bull grande, pero bueno, el caso es que estamos en Spa, dejadme de llorar ya Y estamos en un poquito de Spa, un poquito que me encanta, con este coche que también, a ver Aunque sea excepcionante como Red Bull, sigue siendo un Red Bull, bueno, en este caso un BMW, ¿no? Pero en este caso, o sea, bueno, es un coche que me encanta igualmente Aunque sea tal, es un coche con alta carga aerodinámica, a mí esos coches me encantan y aparte se me dan muy bien Y en este caso pues estamos, bueno, con este coche que es diferente porque tiene un problema más serio todavía Que es un problema pequeño Este problema, el problema que tiene este coche es el tema de los neumáticos traseros Pero no como el otro, el otro Red Bull derrapaba cuando girabas mucho el volante Pero es que este derrapa cuando pisas el acelerador O sea, es un coche que se os habrá ido de culo ya muchas veces O sea, ya os lo digo, a lo largo de estas semanas que habéis estado practicando o estos días Bueno, días El coche supongo que cuando giráis el volante lo suficiente y tal Y piséis un poco el acelerador, el coche ya os derrapará También saliendo en parado, también os va a derrapar muchísimo Un coche que desgasta una burrada el neumático trasero O sea, si el otro coche desgastaba ya el neumático trasero Este coche es un puto monstruo con esos neumáticos Así que reparto delante al menos 5 Obligatoriamente, chicos Obligatoriamente tiene que estar al menos 5 el reparto de frenada Si no, no hay tu tía Y ahora vamos a pasar con la vuelta, chicos Pues bueno, chavales Vamos a comenzar con la vuelta Aquí tenemos la primera curva Tenemos que frenar justamente en el cartel del 100 Bien, frenamos, metemos primera Aquí vamos entrando en la curva muy muy cerrados Para salir lo más pronto posible con el volante recto Para evitar lo que he dicho en la guía En la mini guía esta introductoria Que es lo de que el coche no derrape Ya os digo Mucho cuidado con eso Aquí hacemos sobre esta tope sin problemas Una curva que bueno, que nos fumamos entera Vamos a llegar ahora al final de la recta de Kemen Y hay que tener mucho cuidado con esta parte Porque el coche se vuelve muy muy loco Y es complicado de llevar Frenamos cuando empieza el piano Tercera marcha Nos pegamos a la derecha Nos pegamos a la izquierda Tocando los dos pianos Nos pegamos a la izquierda de nuevo Y tenemos que intentar pasar por ahí Pegados a la parte de la derecha Repetimos Una parte rápida Hay que repetirla con cuidado Frenamos justamente cuando empieza el piano Ahí lo vais a ver, chicos Ahí lo vais a ver Con calmita Que esta parte es complicada Voy a ir parando Frenamos cuando empieza el piano Nos metemos a la derecha El objetivo es pasar lo más cerca de los pivotes Sin tocarlos porque los pivotes nos van a hundir la vida Entonces Intentad no tocarlos Ahora nos vamos aquí a la izquierda de nuevo Tocando de nuevo el piano interior Y aquí es importantísimo abrir y salir por el centro Para abrirse a la izquierda Todo lo que se pueda Y mejorar el ángulo de entrada A esta grúa de aquí Aquí vemos que yo me cierro demasiado pronto Se me va un poco el coche Y eso me hace perder un poquito de tiempo Pero bueno, no pasa nada tampoco Vamos a llegar aquí a la siguiente frenada Frenamos justamente cuando empieza el piano O si no, un poquito antes Bajamos a primera para facilitar la rotación del coche Segunda marcha Tercera Aquí nos abrimos Aprozando todo el ancho de la pista Y el objetivo es el mismo que el de antes Pegarnos todo lo posible a los volardos Sin tocarlos O sea, iremos acelerando Con cuidado de no girar demasiado al volante Porque si no el coche se nos va a ir A cuenca Y ahora vamos a llegar a esta Creo que la hago un poquito mal Creo que me voy un poco Ah no, aquí la hago bien La hago bien La hago bien Hay gente O sea, hay gente que me ha comentado Que se puede hacer en sexta marcha entera Pero yo prefiero bajar a quinta Para meter el coche mejor Y luego cambiar a sexta Durante la curva Ok, pero aquí vemos que yo Bueno, la sexta la pongo muy tarde Y vamos a llegar aquí a la siguiente Que es esta parte Es complicada Y se me da muy bien esta parte Que siempre suelo recortar mucho tiempo Y es porque se frena aquí en el 50 Y esto es un poquito más tarde incluso Aquí dejamos que el coche Entre poco a poco Pegándonos a la derecha Importantísimo Ir tocando el piano de la derecha Porque así el coche va a girar más Aquí de nuevo Nos vamos para la izquierda También deberíamos tocar el piano de la izquierda A mí un poquito largo aquí Y salimos apostando todo el ancho de la pista Frenamos antes de llegar al piano Frenamos Y tomamos la curva Más o menos abierto Entrando tarde al vértice Entramos al vértice muy tarde Para salir mejor en la salida de la curva Ahí lo tenemos Salimos en segunda Tercera Aquí quien levante es maricón Y seguimos hacia Hacia la última curva Que está hacia a tope Por supuesto Esta curva aquí se hace a tope Y ahora vamos a llegar aquí A la parada de autobús Que tenemos que frenarla en el 100 Un poquito antes del 100 Antes de llegar al 100 Frenamos Metemos primera Nos ponemos aquí la subida Para subir rectos A toda la velocidad que podamos Nos pegamos al interior del piano Como siempre En primera Fundamental Hacerla en primera Por favor En primera Nos subimos Recta Izquierda Y ya cuando salimos Ya en primera Salimos acelerando Segunda Tercera Y cruzamos la meta En un tiempo de 159.192 Y ahora os voy a enseñar Aquí me voy un poco largo Porque intento hacer una vuelta mejor En plan de Para seguir Pero ya os digo Que la vuelta Siempre tiene que ser la primera Porque si no Ya he gastado Más depósito Así que ahora Rápidamente Aquí sin parar la grabación Os voy a cambiar el vídeo Para que veáis Que los ajustes Porque realmente Luego lo puse de nuevo Para que lo vierais Aquí lo tenemos Ahora aquí estoy yo Acabando la vuelta Y ahora decido salir Para enseñaroslo En la misma vuelta Si os digo en la misma Salimos Vemos ajustes del evento Y ahí tenemos todo ¿No? Por el 7x3 Bueno normalmente la sala era De Platón O de O de Platón O de O de Pincho O de Atenas Así que guay Sabemos que tenemos La potencia bien Y tal Todo sin setup Así que nada chicos Nos vemos La próxima semana Bye bye